Si se lo aprendieron el coro A mi me gustaría escucharlos ¿Se animan? Sobre el chocolate Mi berrito Como el chocolate De nuevo Tus besitos Sobre el chocolate Mi berrito Mi berrito Como el chocolate Hermoso, gracias Canta muy lindo Tus besitos Son del chocolate Te derrito Como el chocolate Te derrito Como el chocolate Tus besitos Son del chocolate Que rico Es el placer De amarte Oye mami me estoy derritiendo No puedo contenerme A todo esto que siento Mi deseo se desborda porque se está hirviendo Y siento que resbalo cuando me caliento Pero hoy quiero empalagarme de su tanza Tanto tan sabroso Combinar nuestras sustancias Es tan hermoso Mi consumo de calorías es delirante Tu aroma lo ha elevado Como nunca antes Sabes que pudiste dar la torta al resto Pero solo yo merezco La cereza que adorna en el centro Más odisiaco es este encuentro Los ingredientes de nuestros cuerpos Tus besitos Son del chocolate Yo quiero de eso Me derrito Como el chocolate Un poquitico Más Tus besitos Son del chocolate Yo quiero de eso Ay que rico Es el placer de amarte De eso tan rico Con hormigas Inocitadas por el dulce Nos recorremos Y has caído en las trampas Te puse Puse licor de caña El cacao que provoca Así que poco a poco Desvanecí en tu boca Puse un poco de sabor Canela Jengibre caliente Para confundir tu lengua Puse cuanto pude a mi antojo Claro puse amor Caíce Lo veo en tus ojos Sabes que pudiste dar la torta al resto Pero solo yo merezco La cereza que adornar en el centro Afrodisiaco es este encuentro Los ingredientes de nuestros cuerpos Tus besitos Son del chocolate Me derrito Como chocolate Son tan ricos Tus besitos Son del chocolate Yo quiero de eso Ay que rico es el placer Y amarte De eso tan ricos Me hace agua en la boca Tan solo imagínate Chocolate 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 Es tan dulce el amargo De tus labios al besarte Chocolate 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 Tus besitos Son del chocolate Yo quiero de eso Ay que rico es el placer de amarte Tus besitos Tus besitos Yo quiero escucharlos Ah, ah, ah Me derrito Ah, ah, ah Tus besitos Tus besitos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Me derrito Ah, 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 ah Una vez más Tus besitos Ah, 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 ah Me derrito Ah, 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 ah Chocolate Chocolate Ah, 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 ah Chocolate Tú Ah, ah, ah че Dulce Paso ¡Gracias!